Sí, ¿con qué seguimos? Bueno, vieron que arrancó Mariana Fabiani. Sí, justo, sí. Hubo algún tipo de polémica con el horario y otras cuestiones. Y después nosotros también, nuestra producción va viendo si este es un programa que nos va a ir dejando material. Así que vamos a espiar, vamos a espiar. Vamos bien. Con una movida estratégica que involucró cambios de horarios en la grilla del 13, se produjo el estreno del nuevo programa que conduce Mariana Fabiani. Pero, 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 resulta que antes de este debut, Marcela Tiner fue de visita a lo de Debrito y aprovechó para expresar su desacuerdo con el cambio de horario del ciclo de Don Ángel y sus angelitas, entre otras cosas porque tuvo que ir más temprano. Es decir, recién arranca Fabiani y ya tenemos polémica, Doña. ¡Impacto! Buen día en este nuevo horario. ¡Qué sorpresa! Gracias por madrugar vos también. ¡Pah, piña! ¡Pah, piña! Te quiero decir, es un ejemplo. No sé, supongo que ustedes están contentos con el nuevo horario. A mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada. Bueno, pará, le digo, aguantá, amigo. ¿Sabés qué? Yo tengo un código con la televisión que siempre lo decía mi padre. ¿Por qué no te vas un poquito a la p*** que te parió? Un éxito no se mueve, no se cambia, no se modifica. ¿Te quedó claro? No, no entiendo las autoridades del canal, pero como no es mi canal, lo puedo decir. ¡Sabe! No provoques que echen a Juanita, a Mirta, con lo bien que les va, por favor. Eso es tan chicanero. Unos momentos después... ¡Oh, la vamos a ver más! ¡Pero pasen, por favor! Señor, ¿puede pasar, por favor? Estoy un poquito nerviosa, perdónenme, pero bueno, es así esto, es el treno. El número uno, el Maestro Cristo. ¿Qué vamos a comer hoy, Cristo? Un pene de plástico. Bueno, ¿vos qué? ¿Te gusta la comida italiana? Me encanta la comida italiana. Por eso, hoy vamos a hacer un plato francés. ¡Ah, bueno! Francés, obviamente, no, Nora, Cristo. ¡Todo te quedó eso, eh! Ahora sí vamos a poner... ¡Ay, ay, ay! ¡Apa! ¿Qué es el primer invitado? Se nota que está guionado y que son malos actores. ¡Señoras y señores, el primer invitado! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Esta! ¡Qué ganas de abrazar! ¡Tarde, tarde, Facundo! ¡Qué difícil, eh! Vamos a repetirla. ¡Qué corno pasa ahí! ¡Y puede haber más! ¡Cegaron! 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 ¡Y la conchitumán! ¡¿Quién es? ¡¿Quién es?! ¡¿Quién es?! ¡Karina! ¡Ay, venganse! ¡Loco, basta! ¡Por favor, basta! ¡Ay, qué leemos! ¡Ay, qué leemos! ¿Qué le pasa? ¡Qué ganas de abrazar! ¡Qué tengo! ¡Qué ganas de abrazar! ¡Es insoportable! Pediste vino tinto. Le gustaba el chupi. Menos mal que pediste el vino tinto. ¿Está bien? Si no, no sé si nos servían vino. Gracias a que vos lo pediste. Escuchen, escuchen. Es un poco temprano. Y la cosa no termina acá. Te veo como estás sin... Sí, estoy mirando. Por Dios. No, porque había sido otro... Pero te pierda la mano, mi amor. Sí, sí, bueno. Pero te pierda la mano, mi amor. ¡Va la onda! ¡Va la onda! Le falta como un detalle. Le falta como algo de presentación. Y hacemos de cuenta que no lo vimos emplatar. ¿Por qué no te vas un poquito a la p*** que te parió? ¡Contra, guacho! ¿Qué? No está bien. Ya está. Chao. ¡Está la cámara, chao! ¡Está la cámara! Se enojó, loco. Pará. Se fue. A todo esto en medio del estreno de Fabiani, el comentario de Tiner nos hace recordar que no es la primera vez que se produce un chisporroteo entre el clan encabezado por la legendaria Mirta y la simpática nieta de Mariano Mores. Un tiempo atrás, la propia reina madre casi le escupe el asado. El canal me ofreció otra cosa fantástica. Las olas y el viento. ¿Y qué? ¿Y la vas a arrasar? No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es mucho esfuerzo. ¿A vos decida? Televisión diaria. Valor en el esfuerzo de la producción. ¿Diario que sería? ¿El anverso diario? Sí, sí, sí. ¿Durante el verano? Todo el año. Que sí, que no. Decidite de una vez. Después del noticiero. Ah, a las dos de la tarde. Dos y media. Dos y media. Vivieron a mi casa Adrián Suar, Pablito Codevila y Nacho Viales. ¿Qué tal chiqui no tiene remedio? Fíjate esto. Revista Paparazzi. El comentario de Mirta Legrand que hizo enojar a los productores de Mariana Fabiani. La conductora reveló durante su último programa que el gerente de programación le propuso hacer un programa diario en el horario del diario de Mariana y provocó el enojo de sus colegas. No hay más código. En este nuevo horario, qué sorpresa. Gracias. A mí no me gusta nada. Un éxito no se mueve. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Bueno, siempre se celebra la llegada de un nuevo programa, la tele. ¿Cómo le van a criticar la comida a Christophe, que es un número uno? La imagen se recalentó, Christophe. No le gustó nada. Atrevida la Zampini. Y ahora que es un programa de cocina, entonces ella dice, yo la tengo clara, se quiso hacer la que sabía. Para mí, todo el clan Legrand está caliente porque en realidad es una media copia de los Almorzando con Mirta Legrand. Entonces me parece por ahí... Hoy come todo el mundo en la tele. Horacito, ¿qué viste vos? Que son todos los programas iguales. Todos los programas iguales. Un poquito de alegría, un poco de variación. Sí. Bueno, pero ahí estaba bien buena onda. Horacito, qué raro. Es raro que hay gente tomando vinito. No sé, ¿a qué hora va el programa? No, al mediodía. Estaba bien tomando vinito al mediodía. Al mediodía. Muy arriba. El vino era lo único bueno, ¿eh? Muy caliente, ¿no? Quiero hacer un acto de justicia. ¿Qué? ¿Ustedes acuerdan que siempre había crítica? Ay, hay mucha televisión de panel, mucho panelista en la televisión. Bueno, flaco, ahora todo el mundo cocina, basta. No, 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 todo el mundo está cocinando. Ahora ponemos panelistas cocinando. No, no, queremos panelistas pero cocinando. Ponemos una sornalla y hacemos un par de huevos fritos. No, 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 acá no. Acá no, acá son críticas. Solamente tenemos los quesos, Beto. Pero qué importante lo de... Yo no sabía que la frase, los éxitos no se tocan, era de Daniel Tiner. Mira. Porque, digamos, Marcela, que mira Marcela, que nos ve cada noche, arranca como diciendo, él siempre decía. Y yo digo, bueno, va a tirar una frase. ¿Viste cuando a veces te dicen, mira, mi abuelo, que era un sabio el tipo, un adelantado a su época, decía, ¿sabes qué decía, loco? ¿Qué decía? Lo importante era salud. Y sabés qué, sabés qué, olé, de grande, digo, cuánta razón tenía mi abuelo, loco. Adjudica de una frase y digo, pero bueno, pero de grito debe estar muy caliente, porque la verdad que, de verdad, estábamos dando buena gestión en ese abuelo. Yo no entiendo un pito de programación, no sé, para qué obedece. No, y se tienen que levantar más temprano, pero seguro que les va a ir bien, le mandamos. Le fue bien, le fue bien. Aparte, digamos, tenés que salir a buscar otro público, otro nicho, otro universo de televidentes, es como que te manden a arrancar de nuevo, ¿no? Espero que les vaya bien a todos, ¿no? Obvio, obvio. Porque la gente amiga. Obvio, obvio. Mirá, Horacito está con los BTS también, en la misma casa.